Hola a todos, ya estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Let's Go Eevee Bueno, pues vamos a continuar, déjame ponerme a... a Foxy, a que salga, ¿de acuerdo? Nada más que aquí no puede... no se puede ver a ella Venga Foxy, bonita Estamos en un nuevo sitio, ¿sabes Foxy? Está faltando algo Parece que ha olido algo extraño, ¿de dónde huele es algo extraño? A ver, ¿por aquí? No, ahí no es, está descansando plácidamente ¿A dónde huele es algo extraño también? Porque aquí huele muy mal también ¡Huelo el peligro! Aquí huele el peligro, aquí, aquí huele el peligro, de verdad, aquí está Un antídoto extra Aquí está, aquí es donde huele el peligro Aquí huele el peligro, tú, por eso olía muy mal aquí Mansión Pokémon Estoy buscando algo La vamos a explorar así, juntas Ay Dios, ¿qué esco? ¿Este qué? Necesita Bueno, no puedo pasar ahí, no entiendo para qué, pero bueno Aléjate de ese Koffing también, por eso olía muy feo Con mayor razón, cochinos Koffings Dejen de las cosas Por eso olía horrible, genial Venga ya, captúrate, eso Por eso olía muy feo, en serio Muy bien Todo gracias a Foxy que lo ha olido así Ay, perdóname Perdóname, pero a veces me va a comenzar en la nariz Perdóname, chicas chicas Vamos a explorar dentro de la mansión ¿Aquí hay algo? Una colonia máxima ¿Qué no nos sirve? A ver, Foxy, ¿qué me cuentas? Más está mirando el cielo que está destrozado Sí Mira, Foxy Tío, Koffings, váyanse de aquí ¿Qué tienes, Foxy? Parece que tiene ganas de jugar contigo Venga, vamos a jugar ¡Eh! Este me cae bien Es un Nazmar Uy, venga, ya que lo tengo no juego Genial Venga, aunque estaba Raya Naranja Pues, sí se pudo capturar así de sencillo Vale, bien Vale, Magmar, ahí te quedas Es que como, claro, como Yo ya tengo el equipo entero ya definido Pues bueno, Koffing, aléjate Y no, y cuidadito con que le atrevas Koffing En acercarte a Foxy Porque Foxy no se deja Llevarse a por las cosas malas En serio No, 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 no Vete de aquí No quiero rapapas Porque los rapapas no dan nada de experiencia Aquí hay algo también Un botón de referente máximo Aquí está ¿Qué significa? Es que lo usaba un botón secreto Algo se ha movido Interesante ¿Qué es eso? Wisin Aléjate Foxy Vámonos de aquí Porque si no Tu pelaje estará horrible Ah, ¿dónde estás? Se habrá abierto una de las puertas de acá Pobre Foxy Eso Un casco de Dixir Máximo Que nos viene para el olivo De más adelante No, Koffing no Koffing no Aléjate de mi Foxy Vete Estoy explorando también Aquí qué hay ¿De acuerdo? Pero parece que no hay nada En fin Vamos a ver acá Y espero no son las chicas No, Koffing no